Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derruchando amor Yo soy un mujeriego, pobre muy sincero con el corazón Me gusta la parra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle el gusto a mis placeres Y a mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle el gusto a mis placeres Y yo le invito a recorrer el mundo en mis caballos, mi amor Gozo el lago chiquita y la nueva raza Y a beber Yo nunca he sido un santo, tampoco un diablo, yo soy como soy Yo no le temo a nadie, no le corro a nadie, yo soy como soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle el gusto a mis placeres A mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle el gusto a mis placeres A mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle el gusto a mis placeres A mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle el gusto a mis placeres y darle el gusto a mis placeres Escucharme una mala crochets